La gobernabilidad está garantizada en el municipio de Quecholac tras la detención del alcalde, en tanto se resuelva la situación, indicó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Y claro que el gobierno del estado va a garantizar la gobernabilidad. Lo que no va a seguir admitiendo es la vinculación de las autoridades con la delincuencia. Eso no. Eso no. Que quede claro, y todos aquellos que estén hablando con delincuentes, se va a empezar a saber. Refirió que este sábado se solucionará la situación jurídica de José Alejandro N. vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva justificada oficiosa. No, no se puede estar en la mesa de los delincuentes y después salir a decir cosas que de verdad son simulaciones o formas de engaño o intentos de encubrir a las gentes que hablan con los delincuentes. Porque también hay quien pretende eso, orientar las cosas para que no se fijen la atención sobre quienes verdaderamente hablan con delincuentes. Llamó a las y los habitantes de Quecholac a vivir en paz, libres de problemas, enfocados al trabajo y a liberar el municipio de la delincuencia. Pues sí es muy lamentable que haya personas que por miedo, por amenazas, por necesidad, por una dádiva, participen en una especie de protesta a favor de quienes saben son delincuentes. Y yo lamento mucho que sean traídos a sabiendas de todo lo que haya ocurrido. Que no digan que hay manipulación, que hay persecución política, por favor. Zed Noticias ¡Gracias!